Chimbe of Games presenta Encuentra algunos chuches para ganar un premio Toca para comértela Cuando el cachorro come un super chuche puede ir muy rápido Veo un poste de luz roto Ahí es, has desbloqueado todo en esta zona Una llamada del señor Porter Fije a quién quieres p... ¡Entramos en acción! El señor Porter no sabe dónde ha dejado la torta galardonada ¿Puedes ayudarlo? ¡Mira, cachorro! ¡Allí está la torta! ¡Luce muy sabrosa! Vamos a devolvérsela al señor Porter ¡Buen trabajo! Ahora el señor Porter podrá mostrarle su torta a... Mientras más cachorros agregues, más premios ganarás Un poste de luz roto ¿Puedes verlo? ¡Increíble! ¡Es una super chuche! Toca para comértela Eres el cachorro más veloz de la ciudad Conduce por estos paneles para ir más rápido ¡Maravilloso! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Eso es, cachorro! Una de en apuros es un rescate de seguro Solo un poco más Una llamada de Alex ¡Elige un lugar al que... ¡Allá vamos! ¡Ups! Alex ha olvidado dónde ha dejado su casco amarillo ¡Vamos a buscarlo! ¡Ya veo el casco amarillo! ¡Asombroso! ¡Volvamos con Alex! ¡Muy bien, cachorro! Alex puede manejar su super triciclo de forma segura Gracias a su casco de confianza ¡O patrola al cuartel! ¡Gracias por apurarse, cachorros! Una tormenta pasó por la granja de Yumi Y asustó a las gallinas Las gallinas escaparon Y ahora están por todas partes ¡Debemos! Chase en... ¡Clo-Clo fuera de control! Toca la pantalla para mover a Chase por el campo Cuando te acerques Las gallinas se alejarán de ti Logra que se dirijan hacia su gallinero Este es el gallinero Encuentra a todas las gallinas Y devuélvelas al gallinero No te preocupes si se separan Puedes volver por ellas más tarde ¡Oye! ¡Es gallileta! ¡Hola, gallileta! ¡Buen trabajo, Chase! ¡La granjera Yumi estará contenta! ¡No hay trabajo difícil para un Pop-a-Troll! Toma unos chuches para... Sigue así, cachorro Faltan pocos chuches para que consigas tu premio Toca para comértela Riega las flores con Marshall Y mira cómo crecen ¡Esto es, cachorro! Una llamada de Alex Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla Elige un lugar al que ir ¡Entramos en acción! ¡Oh, no! Alex no se acuerda dónde ha dejado su mochila ¿Puedes ayudarlo a encontrarla? ¡Ahí está la mochila de Alex! ¡Eso es! ¡Vamos a devolvérsela a Alex! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por ayudar! Un poste de luz roto ¿Puedes verlo? ¡Vaya! El agua de la boca de incendios está inundando la calle ¡Es una super chuche! Toca para comértela Elige un lugar al que ir ¡Entramos en acción! ¡Mighty Chase! ¡Hola, Pops! ¡Me alegro de que estés aquí! Parece que tenemos problemas con nuestra torre de observación Puedes llegar a la cima de la torre saltando sobre ese trampolín Gira la rueda para energizar el tobogán ¡Muy bien! ¡Energízalo! ¡Ahí está el tobogán! ¡Ahora vamos a conseguir estos trozos de meteoritos! ¡Ningún trabajo es demasiado grande! ¡Ningún Mighty Pop es demasiado pequeño! ¡Buen trabajo, Pop! ¡La torre está en marcha de nuevo! ¡Y tenemos todos los trozos de meteoritos de vuelta! ¡Estamos listos para emprender una nueva aventura de Mighty Pop! ¡Muy bien, Pops! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste tres estrellas! ¡Excelente! ¡Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo! ¡Lo lograste! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Es una llave roja! ¡Úsala para... ¡Lo has encontrado! ¡Veamos qué hay en su interior! ¡Hola, Wally! ¿Cómo entraste aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adi! Bienvenido a la zona de la Cueva de Hondinger! Harold Hondinger ha invadido el lugar con sus Teeny Bots, pero Rocky y Skye usarán sus poderes de Mighty Pop para detenerlos a todos. Rocky puede usar sus poderes de Mighty Pop para recuperar todos los meteoritos robados. ¡Toca la pantalla lo más rápido que puedas! Tira al otro cachorro al agua para ganar. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Termina! ¡Increíble! ¡Es una super chuche! Toca para comértela. Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota. Atrápalas todas para ganar. ¡Buena suerte! ¡Bien! ¡Guau! ¡Lo lograste, cachorro! La patrulla de cachorros necesita más miembros para conseguir ese premio. Una llamada del señor Porter. ¿A dónde quieres ir? ¡Allá vamos! Al señor Porter se le ha caído una caja de comida del camión. Debe de estar por alguna parte. ¡Oye! ¡Ahí está la caja de comida! Acércate para terminar la misión. ¡Es una super chuche! Toca para comértela. Vamos a devolvérsela al señor Porter. Ahora la cafetería ya puede abrir. ¡Buen trabajo, cachorro! Elige un lugar al que ir. ¡Vamos! ¡Exploremos, Poplantis! ¡Vamos! ¿Qué encontrarás en esos caparazones misteriosos? ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Hay un castillo bajo el mar! ¡El mar está lleno de sorpresas! ¡Sigue así! ¡Explora Poplantis y todas sus maravillas oceánicas! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Genial! ¡Esa puerta mágica conduce a Poplantis! ¡Exploremos, Poplantis! ¡Gracias! 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 en esos caparazones misteriosos jaja qué divertido wow hay un castillo bajo el mar buenas te damos la bienvenida a mundo al rescate de gracias por ver chamber of games